de su tiempo y por eso los que estamos aquí venimos convencidos de que este 2 de octubre jamás se olvidará por eso nos dimos este tiempo en nuestra vida que tenemos que reclamar, exigir por todos aquellos que han sido asesinados y desaparecidos justicia para ellos y los queremos vivos porque vivos se los llevaron por eso una compañera en este evento político cultural dará lectura a una poesía de Jaime Sabino Tlatelolco 68, nadie sabe el número de los muertos ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal Tlatelolco será mencionado en los años que vienen como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea pero esto fue peor, aquí han matado al pueblo no eran obreros parapetados en la huelga eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años una muchacha que iba al cine una criatura en el vientre de su madre todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social a los tres días el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las olimpiadas que darían gloria a México el crimen está allí cubierto de hojas de periódicos con televisores con radios con banderas olímpicas el aire denso inmóvil el terror la ignominia alrededor de las voces el tránsito la vida y el crimen están allí